Muy buenas tardes a todos, autoridades, invitados especiales, investigadores, docentes, estudiantes, representantes de los medios y público en general. Sean bienvenidos a la Universidad La Salle. Me da mucho gusto tener como invitado en nuestra universidad al doctor Julio Volvidnik Kalinka, que ha sido maestro de muchas generaciones, referente nacional en el estudio de la pobreza, la desigualdad y las políticas públicas. Por mencionar parte de su extensa trayectoria, comentaré que el doctor Volvidnik es profesor investigador del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el Colmex, maestro en Economía del Desarrollo por la Universidad de Anglia, en Gran Bretaña, doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS. Escribe desde 1996, una columna que seguramente muchos de ustedes leen, yo me incluyo entre ellos, Economía Moral en la jornada, por la que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo. Ha sido profesor de universidades como la UNAM, la UAM, el Colegio de Sonora, la Iberoamericana, el ITAM, la UACM y la Universidad de los Andes, entre otras. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el doctorado honoris causa por el Colegio de Postgraduados. Se ha desempeñado en el sector público, en la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Turismo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Energía, entre otras. Ha sido también consultor independiente y ha participado en programas como los del PNUD en la ONU, con la CEPAL, la UIT, la UNESCO, entre otras. Fue líder histórico y heroico del movimiento estudiantil de 1968, fue diputado federal en la 59 legislatura, y es un activista político también y miembro del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista y actualmente de Morena. Tiene más de 1.550 citas registradas de sus trabajos de investigación, solo las registradas, seguramente habrá muchas, muchas más, y pues como dijimos al principio, es un referente nacional e internacional en temas de pobreza, desigualdad y políticas públicas. Sea usted bienvenido, doctor Julio, y agradecemos enormemente su presencia, y le cedo la palabra para que nos brinde su conferencia magistral. Muchas gracias, Carlos Alberto, bienvenidos todos. Bueno, están viendo ustedes la presentación que preparé, el título lo dice casi todo, Desarrollo, Desigualdad y Pobreza hacia Concepciones y Mediciones Unificadas. El propósito de la conferencia es demostrar que, a pesar de que no se hace así en la práctica, se podrían medir, y yo lo he hecho, el desarrollo, la desigualdad y la pobreza, con la misma concepción y con la misma medición. Entonces, me voy rápido porque me han indicado que el tiempo está muy limitado. No voy a ver ni los índices de contenido, sino que me voy a ir directo a este. ¿Cómo hacemos esa unificación conceptual? Bueno, para avanzar hacia ese objetivo, hay que identificar los aspectos conceptuales específicos y los diferentes, perdón, específicos o diferentes, por un lado, y los comunes a los tres conceptos. En cuanto a los elementos comunes de los tres conceptos, tenemos, primero, los tres están afectados por la dualidad contradictoria entre valor y valor de uso. Y, segundo, el elemento constitutivo de los tres es el bienestar objetivo. Es lo que voy a tratar de argumentar. Y, segundo, hay que ver si hay principios conceptuales y de medición que compartan los tres conceptos. Y, vamos a ello. Los aspectos específicos o diferentes de cada uno es el desarrollo, a diferencia de pobreza y desigualdad, es per se un concepto dinámico que refiere a un proceso más que a una condición. En resumen, perdón, sí, me salté, me salté una, una, sí, no quería, empiezo por desigualdad. Desigualdad es siempre un concepto aplicable solo a escala social o de grupo. No podemos decir que una persona es desigual respecto a sí mismo, no. Es siempre comparándonos con otros o hogares comparándonos. Por lo tanto, siempre es relacional, puesto que supone una comparación con otras personas o hogares o grupos sociales. En cambio, pobreza puede ser vista. O sea, tanto como un concepto no relacional, alguien puede ser concebido como pobre o no pobre, sin considerar la situación de las demás personas o hogares de su sociedad. Es lo que hace el enfoque de pobreza absoluta. O bien, como relacional, que es lo que hace el enfoque de pobreza relativa. Por otro lado, pobreza es siempre un concepto normativo. Pues compara las condiciones de vida observadas de los hogares o personas con las condiciones en las que deberían vivir. Es decir, compara el ser con el deber ser. Entonces, ser pobre es no cumplir las normas mínimas de vida digna, etcétera, que vamos a ver. Y la desigualdad suele referirse a una afirmación descriptiva, en la cual algunas personas o hogares tienen menos de un atributo valioso que otras. Ingresos, educación, poder, prestigio, etcétera. Desarrollo, a diferencia de pobreza y desigualdad, es per se un concepto dinámico. Este es, seguimos con los aspectos diferentes, que refiere a un proceso más que a una condición. Siempre hablamos de proceso de desarrollo. En resumen, podríamos decir que pobreza es un atributo individual, desigualdad un atributo relacional social, y desarrollo un atributo de la dinámica social. Por tanto, tiene sentido decir, el desarrollo de Suecia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se expresa en que se convirtió en una sociedad menos desigual, en la cual disminuyó el número de personas que viven en pobreza. Mientras el, los aspectos comunes de los tres conceptos, la dualidad, valor de cambio, valor de uso. Mientras el valor de cambio refiere a lo monetario, el valor de uso refiere a las necesidades y a su satisfacción. Esta es la esencia de mi concepción. La solución monetaria, que es la, vamos a ver, es la generalizadamente adoptada, es que, y es la que adopta la economía ortodoxa o no clásica, consiste en la solución monetaria, que consiste en hacer a un lado los valores de uso y abordar los tres conceptos solo desde la dimensión de los valores de cambio, cantidades de dinero, concibiendo, por eso es solución monetaria. El desarrollo como aumento del PIB per cápita o por adulto equivalente. Desarrollo es el crecimiento de este monto monetario. La pobreza, como personas o hogares con ingreso o gastos de consumo menores a una línea de pobreza. Per cápita o por adulto equivalente. Montos monetarios en ambos lados de la ecuación. El ingreso monetario se compara y si es menor que la línea de pobreza, el hogar es y la persona es pobre. La desigualdad, como desigualdad del ingreso, es lo que se hace. Rara vez de los gastos de consumo, casi siempre ingreso per cápita, midiéndola con algún índice sintético como el coeficiente de Gini. Es decir, es la desigualdad de un atributo monetario. Esta es la visión gráfica de la solución monetaria. ¿Qué tenemos acá? Tenemos por un lado esta curva con los triangulitos, que es el ingreso en el año cero de cada uno de los deciles de la población. Ya saben, deciles son décimas partes ordenadas del más pobre al más rico. Décimas partes de él, las personas o de los hogares. Y G1 es el año siguiente, observado. Entonces, tenemos que hay un desplazamiento de la curva entre un año y otro. Todos los deciles aumentaron sus ingresos. Eso lo podrían, lo mide la solución, lo expresa la solución monetaria como desarrollo. Aumentó el ingreso de los hogares, que es el equivalente para los hogares al PIB per cápita. Pero también aquí está la desigualdad. En ambos años, vemos que el desil 10 tiene más de 35 mil pesos de ingreso per cápita y que el desil 1 tiene 3 mil, más o menos. 10 o 12 veces de diferencia y lo mismo se mantiene aquí. Entonces, acá también está vista la desigualdad de qué? Del ingreso, de una cantidad monetaria. Y por último, la pobreza. La línea esta es la línea de pobreza. Es el mínimo de ingreso necesario para no ser considerado pobre. Si está bien hecho, refleja el costo de una canasta de bienes y servicios necesarios para una vida digna. Entonces, los hogares cuyo ingreso es menor que la línea de pobreza son pobres. Entonces, en este primer año, 2008 o 2010, entre el séptimo y el octavo desil, todos, hasta la mitad del séptimo desil, todos son pobres. O sea, setenta y tantos por ciento de la población era pobre y en el segundo año, 2014, la línea de pobreza es cortada aquí. Por tanto, el porciento de pobres bajó muchísimo. Bajó solamente a los desiles 1 a 5. Entonces, hubo una reducción de la pobreza, la desigualdad se mantuvo no solamente alta, sino más alta. Si ven ustedes las distancias, en el desil 10 son más grandes que en los otros desiles. Es decir, que el aumento de ingresos que hubo en estos dos años, son datos reales para México. Este, fue mucho más alto en los desiles altos y en los desiles bajos fue muy poquito. Aumentó la desigualdad, pero como aumentó mucho el ingreso, disminuyó la pobreza. Esta es la solución monetaria y es la que usa el Banco Mundial, la Cepal, usó el gobierno de Fox, etc. Bueno, para medir pobreza y desigualdad, todo mundo sigue mediendo pobreza y desigualdad como desigualdad de ingresos. A pesar de sus múltiples deficiencias y sesgos, la solución monetaria es internamente consistente, como vimos en la gráfica. Por ejemplo, cuando en un país el ingreso medio es mayor que la línea de pobreza, toda la pobreza existente se explicaría por la desigual distribución del ingreso. En efecto, si se redistribuyese el ingreso, en este ejemplo de país, de manera que todos los hogares pobres recibiesen una transferencia igual a la brecha entre su ingreso y la línea de pobreza, la pobreza desaparecería. Nótese que el cambio en el ingreso crítico, el que determina si aumenta o disminuye la incidencia de la pobreza, es el cambio en la gráfica en los desiles 5 a 7. Este cambio de que bajó la pobreza muchísimo es porque los desiles 5 a 7 aumentaron sus ingresos y por tanto, estos que estaban abajo, este que estaba abajo, ahora ya está arriba, igual que este y este, este ya estaba arriba. Estos dos desiles dejaron de ser pobres. Nótese que en la solución monetaria los valores de uso no se toman en cuenta, no existen. El hogar podría dedicar todo su ingreso, alcohol, a drogas y aún así sería considerado como no pobre. Crítica a la solución monetaria. Las mediciones de pobreza, desarrollo y desigualdad, perdón, desigualdad y desarrollo, así los voy a abreviar, deben ser multidimensionales. Las que vimos de la solución monetaria son unidimensionales, una sola dimensión, los ingresos monetarios. ¿Por qué? ¿Por qué deben ser multidimensionales? Porque las necesidades humanas y las fuentes de bienestar, lo que permite satisfacer esas necesidades, son múltiples. Segundo, porque los mercados tienen límites, los valores de cambio no son universales, son muchos los satisfactores, afortunadamente, que no se pueden comprar. El dinero no mide ni compra todo. Lo más importante es las relaciones humanas. No podemos comprar amor ni amistad con dinero. La solución monetaria implica al menos los siguientes supuestos inaceptables. Solo cuentan las necesidades materiales, las emocionales y las cognitivas, o sea, las del corazón y las del cerebro no cuentan. Somos animales, somos ganado. Los bienes y servicios son los únicos satisfactores, lo que podemos comprar en el mercado. El ingreso es el único recurso o fuente de bienestar. Los mercados son universales. Todo se satisface a través de ellos. Y el ingreso es un indicador natural del bienestar. Y el bienestar es directamente proporcional al ingreso. Todas estas seis supuestos están detrás de la solución monetaria. Y, como es evidente, son totalmente inaceptables. Entonces, hay otras maneras de entrarle al asunto, sobre todo a pobreza. Es las soluciones puras de valores de uso. No tomar en cuenta el dinero y situarse en los valores de uso. Eso es lo que se llama métodos directos. Esto significa situarse en el mundo de las necesidades humanas que se satisfacen con ellos. Hablar de satisfacción de necesidades es hablar de bienestar objetivo y no de la reacción subjetiva de placer, utilidad o felicidad resultante. Como bien, el niño come bien, está bien nutrido, está creciendo y está sano. Medir, ese es bienestar objetivo. Medir la pobreza con valores de uso constituye el método directo de medición de la pobreza. Así lo definió Marte Asen. O método de NBI, así lo hemos llamado en América Latina, o de privación en Gran Bretaña. Coteja directamente la insatisfacción o satisfacción de cada necesidad con indicadores específicos. Cantidades y calidades de los valores de uso a los que se tiene acceso. Los alimentos, en qué cantidades, la vivienda, de qué materiales, en qué espacio de la vivienda, qué tan grande o chica es, si estamos o no asignados. Este método tiene dos problemas. Además, la heterogeneidad de los indicadores, medimos salud, medimos alimentación, medimos educación, y son muy diferentes entre sí, son heterogéneos. Y su dicotomización, cumple o no cumple, es como se han manejado, que obstaculizan la obtención de una medida integrada satisfactoria. Ejemplos. La versión original de NBI en América Latina. Se usaron pocos indicadores de carácter estructural con puntajes dicotómicos. Criterio de pobreza, una o más carencias, unión de los conjuntos. Daba igual ser pobre con una carencia que con todas las que se medieran. Otro ejemplo, versión generalizada de privación de Townsend, en la Gran Bretaña, que construyó 60 indicadores dicotómicos de privación en 12 áreas de la vida, que permite construir un índice de privación dando valor uno cuando hay carencias y cero cuando no. Mientras mayor sea el índice, más pobre es la persona. Las carencias forzadas de satisfactores socialmente percibidos de estos autores son carencias forzadas porque no se deben a gustos y son de satisfactores socialmente percibidos porque se basaron en encuestas que le preguntaron a las personas qué es necesario y qué no es necesario para cualquier hogar de su país. Este, y usaron indicadores dicotómicos de carencia o no carencia y definieron con muy pocas bases que los hogares con tres o más carencias de 33 indicadores, 33 carencias posibles, son pobres. Bueno, el IPAM es el método de medición de la pobreza del PNUD, quiere decir índice de pobreza aguda multidimensional del PNUD mundial. Usa umbrales ultraminimalistas, define tres dimensiones, salud, educación y estándar de vida. Cada dimensión tiene el mismo ponderador al combinar todos los indicadores dicotómicos también para la identificación de los hogares pobres, o sea, un tercio. Cada dimensión, son tres, cuenta por un tercio a la hora de ponderar. Las soluciones combinadas en medición de la pobreza, tanto la corriente de privación como la de NBI, que usan solo indicadores dicotómicos, naufragaron al no percatarse que detrás de la heterogeneidad aparente de los indicadores de NBI son muy diferentes en salud, en educación, en vivienda, etc. Está la homogeneidad sustancial, ser indicadores de bienestar objetivo, que es el auténtico espacio de medición de la pobreza. No se dieron cuenta. Al naufragio las llevó también no superar la dicotomización. Se quedaron en las dicotomías, se paralizaron. Por ello, propusieron criterios de pobreza poco defendibles, lo que llevó a algunos a añadir la variable ingresos a los indicadores de NBI, dando lugar a métodos combinados que integran varios indicadores de valores de uso con uno monetario. Es lo que hace el PNUD, lo que hicimos en el PNUD de América Latina, lo que hago yo en el MIP, y lo que hace Nola, ni Juela, ni Gordon en Europa actualmente. Se distinguen dos tipos de soluciones combinadas. Las que yo llamo falsas soluciones, que añaden a los indicadores directos una línea de pobreza de ingresos no anclada en valores de uso. Es decir, un monto de ingreso que en vez de derivarse del costo de satisfactores específicos requeridos para satisfacer algunas necesidades humanas, las básicas, se obtiene exógenamente de datos observados, como un porciento arbitrario de la mediana de los ingresos observados en un país. Es lo que están haciendo estos autores, lo que está haciendo la OSD y lo que está haciendo la Unión Europea. Es una barbaridad. Las soluciones que añaden una LP anclada, que sí son auténticas soluciones combinadas, que está la LP anclada en valores de uso específicos y limitan la dimensión directa de NBI a rubros que la mayoría de los hogares no compran cotidianamente en el mercado. O sea, no compramos educación primaria, porque hay educación gratuita para todos en México. Entonces, la educación de los niños no está en la canasta, en la LP anclada en valores de uso, pero sí están los alimentos, el transporte, el gas, etcétera, todo lo que compramos. Bueno, en el uso, en forma independiente de la variante mejorada de NBI, es una larga historia que no les puedo explicar porque me recortaron el tiempo, y en la dimensión de NBI del MIP mejorado, Wolvinik transformó los indicadores dicotómicos de NBI en indicadores cardinales, o sea, métricos o multitómicos, en lugar de dicotómicos, multitómicos, pero cada uno de esas multi opciones con valores métricos para cada solución, lo que permite adoptar un criterio no arbitrario de pobreza por NBI y evitar la pérdida de información y sesgo de las dicotomías. Cuando se usan dicotomías, no se sabe. El seguro popular de salud, para mí, no era una solución adecuada de salud. Entonces, si usara dicotomías, diría, le doy cero logro a los hogares que tengan seguro popular de salud, seguro popular. Y le doy uno a los que tengan seguridad social. Y entonces los que quedan en medio, se pierden. Y entonces, lo que hizo el Coneval es decir, el seguro popular también es una solución completa, porque si no le daba un porcentaje muy alto de la población y iba a estar carenciado en salud, que eran todos los que tenían seguro popular o soluciones incluso peores que la del seguro popular. Vistas las limitaciones de las soluciones fragmentarias de valores de uso, que no sirven más que para descriptivamente decir cuál es la situación en salud, cuál es mi vivienda, etc. Las soluciones correctas son las combinadas, pero descartamos las que llamamos falsas soluciones frente a las auténticas soluciones combinadas. Al pasar de indicadores dicotómicos a indicadores cardinales o multitómicos con valores métricos para cada solución, se puede adoptar un criterio no arbitrario de la pobreza parcial por NBI y evitar la enorme pérdida de información y sesgos de las dicotomías. La medición del desarrollo vía PIB y de la desigualdad vía ingresos son también reduccionistas, como la medición de la pobreza solo por ingresos. Los índices como el IDH, Índice de Desarrollo Humano, son soluciones combinadas de valores de uso e indicadores monetarios, valor de cambio, pero solo sirven, pues usan como unidad de observación áreas geográficas en vez de hogares o personas para ordenar de mejor a peor situación dichas unidades geográficas, países, estados, municipios. Es lo que hace el Índice de Desarrollo Humano y comparar su situación promedio. Con series de tiempo se puede reflejar el desarrollo de cada país. Si su índice va mejorando, implica que ha habido una mejoría relativa, porque siempre se calculan en relación al máximo y al mínimo observado. Esos son detalles que no puedo entrar. Bueno, el estudio de la desigualdad por vía de los valores de uso se practica casi solo de manera fragmentada en campos específicos, como desigualdad en salud, en educación, en vivienda, utilizando indicadores propios del campo específico, como años de escolaridad, relación personas cuartos, etcétera, y usando casi siempre medidas descriptivas de la desigualdad, no las sintéticas. Las descriptivas son los ricos tienen tal situación, los pobres tienen tal otra situación, en vivienda, etcétera, o en salud. Son casi inexistentes las mediciones multidimensionales de desigualdad, que es como se llama el Congreso que estamos aquí por clausurar. Bueno, les dije que convertir en métricas las variables de NBI, tiene o no tiene agua entubada dentro de la vivienda, si no tiene, cero logro, si sí tiene, uno, cero o unos, ceros o unos. Este, yo vi que los cuestionarios de censos y por eso desde el principio y de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, les pregunta varias opciones de forma de resolver el problema del agua. Y entonces encontré que entre tener el agua entubada dentro de la vivienda, que es la óptima, que se pregunta, pero no se pregunta más, si tienen dos baños no se pregunta, si tienen jacuzzi tampoco se pregunta, etc. Este, se pregunta hasta esa, como la máximo, tener agua entubada al interior de la vivienda. Este, les fui dando valores a las soluciones intermedias, como tener agua entubada en el lote, pero no en la vivienda, tener un hidrante público al que uno va y agarra ahí el agua y la carrea con, o ir a un río y ahí tomar el agua. Entonces, hay múltiples soluciones y el reto era darle valor individual a cada uno. Yo lo hice con un juicio de valor. Los juicios de valores son necesarios en el estudio de la pobreza, no necesariamente en el estudio de la desigualdad porque comparamos el ser con el deber ser y el deber ser siempre es un juicio de valor, cuál es la norma mínima y, por tanto, quién está abajo, quién está arriba y qué tan arriba o qué tan abajo están. Entonces, y le asigné valores métricos. Este, después de muchos años me reclamaron de que ese método que yo usaba no era replicable y entonces desarrollé un método de cardinalización replicable o dicotomización generalizada que es este. Ordeno las soluciones de la peor a la mejor y luego voy viendo cuáles estándares o umbrales podría usar y pongo todos menos el peor y entonces por eso aquí empiezan las columnas en B excluimos la peor. Si el umbral es B la peor tiene cero pero B mismo tiene uno y todos los demás tienen uno porque están igual o mejor. Aquí estoy usando puntajes dicotómicos. Si la solución es E solo E, F y G tienen uno y se hace una matriz diagonal clarísima. Sumo los puntajes en las alternativas de umbrales y obtengo estos números y digo el verdadero umbral auténtico es D es el agua entubada dentro de la vivienda y entonces divido esta suma de puntajes entre el puntaje que tiene este tres entre tres y me da uno y los demás están acá y aquí tenemos convertidos valores métricos lo que antes era ceros o unos y entonces ya tomamos en cuenta la solución B no está en cero tiene agua no es la solución óptima de agua y tiene mejores condiciones del agua la C y estos que están arriba es que tienen no solo agua entubada dentro de la vivienda sino varios baños varias salidas de agua dentro de la vivienda etcétera esto fue el gran salto que me permitió abandonar las dicotomías darles valores métricos lo hice mucho tiempo con esos juicios de valor después lo apliqué este método automático estándar y resultaron prácticamente iguales las dos soluciones y eso está publicado en un libro muy grande del Coneval y del Colegio de México entonces al tener ya cuantificados con valores métricos el NBI miren lo que puedo hacer puedo hacer una gráfica continua de los hogares aquí van mil hasta 19 mil que es la muestra el tamaño de la muestra de los hogares en la ENIG y aquí están los puntajes están ordenados obviamente de el logro más bajo al logro más alto y esta es la curva con la que se distribuye los puntajes es he logrado en NBI lo mismo que ya teníamos en ingresos tener curvas continuas de puntajes para todos los casos y bueno cuál es el punto central de mi conferencia que el elemento constitutivo de la pobreza la desigualdad y el desarrollo es el bienestar objetivo la satisfacción de necesidades humanas dijimos antes que los dos elementos comunes centrales a pobreza desigualdad y desarrollo que hacen posible y necesaria y necesaria su unificación son en primer lugar que los tres están afectados por la dualidad contradictoria de valor valor de cambio valor de uso y en segundo lugar que el elemento constitutivo de los tres conceptos es el bienestar objetivo por ahora para concentrarnos en la unificación de los tres conceptos quedémonos con las siguientes nociones simplificadas desarrollo es el aumento en el tiempo del bienestar objetivo social desigualdad refiere a la distribución inequitativa del bienestar objetivo social y pobreza es el malestar objetivo el polo opuesto al bienestar las mediciones asociadas al bienestar objetivo como el evento unificador superan las dificultades impuestas por la dualidad contradictoria valor valor de uso pues el valor de cambio desaparece y solo queda el resultado del valor de uso el bienestar objetivo en la operacionalización se llevan a cabo dos procedimientos que puesto que no se llevan a cabo en la solución monetaria las hacen no comparables la rescalación ahorita vamos a ver en qué consiste eso y dos el truncamiento del rango por arriba de la norma esta es la la idea de la rescalación esto es lo que hago en el MIP el método de medición integrado de la pobreza que desarrollé en 1990 1992 y que ahora usa como método oficial de medición de la pobreza el consejo de evaluación del desarrollo social de la ciudad de México el evalúa ciudad de México los indicadores del MIP se han construido para estimar el bienestar objetivo para lo cual los valores de los indicadores métricos de logro originales como años de escolaridad relación cuartos personas ingresos y tiempo disponible en el MIP no tuve tiempo para decírselo si no está en la presentación además de ingresos y NBI hay una tercera dimensión que es el tiempo libre disponible para las personas que es una innovación mundial que están por arriba de la norma todos los valores métricos que están por arriba de la norma se han rescalado para acotarlos al rango 0-2 0 de logro es la peor situación o carencia total uno es estar en la norma que se para de carencias o satisfacción y dos es el máximo bienestar objetivo posible si piensan ustedes en ingreso esta línea seguiría al infinito y pongan a Slim ahí y el ingreso de Slim es millones de veces el ingreso de la gente que está en la norma entonces este ¿por qué hago esto? porque cuando vamos a combinar diferentes indicadores los que tienen rango muy grande son los que cuentan si tengo un millón de veces la línea de pobreza puedo vivir en la calle y mi indicador final combinado de ambas dimensiones va a salir gigantescamente por arriba entonces tengo que darles el mismo rango de variación a todas las variables para que no tenga yo ponderadores ocultos y entonces por eso recorto recorto el valor máximo a dos y rescalo si este era 10 mil pesos al mes la línea de pobreza la norma y este el que tiene 100 mil no queda no quedaba en dos veces quedaba en diez veces ahora lo recorto lo pongo en dos y rescalo los demás para que queden adecuadamente distribuidos estas son algunas de las cosas que se obtienen el ingreso original tiene esta forma de distribución como ven ustedes aquí crece al infinito aquí empiezan a estar los más ricos más ricos y aquí ya se dispara cuando se rescala por arriba de la norma pues ya nada más van la escala de aquí es cero a dos la escala de aquí va de cero a ochenta mil estos están en setenta mil más o menos setenta mil contra casi cero de estos esto no lo rescalo esto sí lo rescalo y otra vez tiene la misma forma mantiene la forma pero moviéndose nada más entre cero y dos no elimino la desigualdad la mantengo pero acotada en esos en esos límites muchos indicadores tal como se captan en la cenigui en otras fuentes son identificadores truncados que no permiten edificar las condiciones de quien están por arriba de la norma es lo que les decía en agua la mejor solución es agua entubada dentro de la vivienda y ese es el valor uno que coincide con la norma entonces tengo un indicador truncado este no por culpa del método sino porque no se hicieron las preguntas en las encuestas que hemos hecho que hicimos en el evalúa que entonces era evalúa de efe durante el gobierno de ebrard este metimos en las preguntas de agua y otras variables opciones de respuesta muy por arriba de la norma como tener dos tres baños en la casa salidas este múltiples en la cocina etcétera bueno después de haber hecho la medición durante muchos años decidí axiomatizarla y en 2007 en ese libro que les mencioné del Coneval y el Colegio de México que es cuando el Coneval estaba buscando su método multidimensional de medición de la pobreza que me invitaron como uno de los seis expertos a nivel mundial el único mexicano en realidad este desarrollé estos criterios estos principios o axiomas de medición de la pobreza y ahora cuando empecé a trabajar desigualdad con Máximo Jaramillo por cierto que no les dije que mucho del material que está aquí lo hice junto con él este empecé a ver si se aplicaban estos principios que había yo desarrollado para desigualdad y desarrollo y solo voy a entrar en detalle por razones de tiempo en el tres y en el cuatro que son los críticos para nuestro caso que es la comparabilidad del bienestar objetivo este y como principio y el cuatro es el bienestar objetivo marginal decreciente arriba del umbral el acotamiento que hago no es arbitrario está basado como vamos a ver en razones científicas comparabilidad del bienestar la aparente no comparabilidad entre los indicadores de NBI y de estos con respecto a los ingresos y tiempos se explica porque su naturaleza común no se ha hecho explícita porque no han sido reexpresados como indicadores de bienestar el bienestar no tiene unidades de medida obvias tienen que ser construidas un punto de partida para ello es definir tres puntos conceptuales de referencia que estaban en la gráfica con la flecha que acabamos de ver el estándar normativo con valor uno que divide bienestar de privación uno el mínimo absoluto o práctico cero y el máximo conceptual y dos este último implica rechazar el axioma de la no saciedad de la teoría neoclásica del consumo y aplicar el principio cinco existencia de un bienestar máximo la teoría neoclásica del consumidor está construida sobre la noción de no saciedad de tal manera que las famosas curvas de indiferencia pueden llegar hasta el infinito entonces comparamos comernos 30 kilos de carne al día con tener 16 recámaras en nuestra vivienda y vemos si somos indiferentes o no así de absurdos definidos estos tres puntos de referencia la escala de bienestar puede normalizarse para que el rango sea el mismo es lo que hicimos con la gráfica con la flecha en todas las dimensiones y el estándar normativo esté en el mismo punto principio cuatro bienestar marginal decreciente arriba del umbral de pobreza conlleva una diferencia importante respecto a las tres posturas usualmente adoptadas por la mayoría de los economistas los que asumen el supuesto de la solución monetaria que el bienestar es directamente proporcional al ingreso que son la mayoría los que adoptan la tesis de Pigou un viejo economista de principios del siglo XX de la utilidad marginal decreciente del dinero y por tanto del ingreso sin distinciones es decir una unidad adicional significa menos bienestar adicional que el anterior a cualquier nivel de ingresos lo que significa que la función es convexa hacia arriba y a la izquierda es una curva así es un segmento de círculo convexo en toda en toda su extensión ay si esos son los que adoptan esa tesis ahí está Amartya Sen está Atkinson están los más famosos estudiosos de la desigualdad y la pobreza quienes adoptan posturas normativas para medir el bienestar también es otra distinta en las funciones de bienestar un parámetro de intolerancia a la desigualdad que expresaría qué tan decreciente es el bienestar marginal ante aumentos del ingreso como en el índice de Atkinson es un un alfa y si está elevado a una alfa x es muy intolerante a la a la desigualdad de esa sociedad y se castiga mucho la desigualdad a la hora de calcular el bienestar que una cierta masa de ingresos produce y este es un ejemplo empírico muy importante muy importante nada menos que Partha Dasgupta uno de los grandes economistas ortodoxos hizo esta gráfica en su libro es un librote que trató de ser el la nueva versión del libro de Adam Smith de la riqueza de las naciones este era sobre el principio del bienestar de las naciones y las personas y entonces aquí tenemos pi es la probabilidad de estar saludable y es función de que como función del índice de masa corporal ya sabemos que si estamos entre 18 5 y 25 en principio no tenemos ni desnutrición ni sobrepeso ni obesidad tenemos alta probabilidad de estar sanos por eso en todo este tramo la curva se mantiene horizontal la casi igual donde estemos si estamos debajo tenemos muy baja probabilidad de estar sanos porque nos empezamos a acercar más y más a la desnutrición y si comemos de más y nuestro índice de masa corporal rebasa los 25 somos tenemos sobrepeso somos obesos y tenemos alto riesgo de enfermar como diabetes etcétera etcétera y la probabilidad la calcularon los médicos con los expedientes clínicos y lo tomé de partadas gupta eso demuestra que si hay saciedad y que más no siempre es mejor entonces el principio 4 el bienestar marginal decreciente arriba del umbral de pobreza que es el principio que estoy intuyendo un elemento que debe destacarse es que al generalizar estos principios a la triada el 4 y el 5 la medición de la desigualdad y del desarrollo requieren como la medición de la pobreza de la identificación del umbral que separa carencia de satisfacción pues la conversión de satisfactores a bienestar objetivo obedece a reglas diferentes debajo y arriba del umbral con esto convierto al estudio de la desigualdad y al estudio del desarrollo en normativos igual que es la pobreza a pesar de que los economistas no quieren aceptar creen que medir pobreza es una tarea positivista descriptiva sin juicios de valor no se requieren juicios de valor es decir si aceptamos que el bienestar marginal no es constante y de hecho es decreciente por arriba de la norma entonces estaríamos aceptando también la necesidad de hacer mediciones de pobreza desigualdad y desarrollo que además de ser multidimensionales y combinadas también contengan una norma social y una rescalación multitómica de manera tal que se capten las implicaciones de las diferencias en el bienestar objetivo marginal en la medición sólo así mediremos desigualdad de bienestar objetivo estos son los otros principios ya no los voy a ver este si bien mi currículum en mi página web volvinic www.juliobolvinic.com este ahí van a ver muchas referencias a textos donde publicado los principios de medición de la pobreza que ahora con este escrito con Jaramillo este es un trabajo que ya está publicado este aplico estos principios también todos aplicaron después de un severo análisis a este aquí puse sólo si queda tiempo creo que me quedan unos minutos voy a mostrarles muy poquitas cosas esto por ejemplo aquí tenemos una gráfica México de 1992 a 2014 este trabajo no lo actualicé este trabajo cuando lo hicimos el último el último dato confiable de la CENIG era 2014 ya había salido la de 2016 pero el INEGI había hecho trampas e incluso el CONEVAL rechazó esas esa encuesta y entonces 2014 y entonces lo que tengo aquí es el puntaje del MIP esos puntos del MIP entre 0 y 2 para cada hogar este están medidos acá el valor promedio de los puntajes entonces como ven ustedes entre 1996 y 2006 mejoró bastante el puntaje promedio mejoró el bienestar de los mexicanos pero a partir del 2006 empezó a bajar y luego a fluctuar y actualmente está a un nivel muy parecido al de 2004 eso medido con el MIP la otra medida con la que estoy comparando es con una que se usa mucho los economistas sobre todo los seguidores de Amartya Sen y de Atkinson que es el ingreso medio igualitario equivalente es el resultado de multiplicar el ingreso promedio de los hogares no le pude poner la barrita aquí no la quiero ver hasta que la termine no me la enseñe no, no quiero ver perdón este multiplicar ese ingreso por uno menos el Gini el Gini es el coeficiente que mide la desigualdad del ingreso entonces esto es si ven ustedes Y menos YG entonces G es un valor que va de cero a uno si el Gini es cero cinco le estoy restando a Y al multiplicar lo que sustraigo menos YG le estoy quitando la mitad porque solo genera la mitad del bienestar que podría generar si estuviera igualmente distribuido y el Gini fuera igual a cero en ese caso Y es igual a bienestar porque estaríamos aquí multiplicando por uno uno menos cero bueno otro ejemplo puntajes de ingreso NBS y MIP del 92 al 2004 aquí están los puntajes de ingreso como se movieron pero son los puntajes negativos las carencias perdón por eso es que el máximo se alcanza en 1996 y el mínimo en 2006 y luego la carencia empezó a subir ha seguido subiendo por cierto y este año se fue al desastre con la pandemia este es el promedio del NIP y este es el promedio de NBS el indicador de logro es que usé indicadores de logro este no son indicadores de carencia llegó lo más alto al 96 bajó un poquito no tanto como el ingreso y después se estabilizó no se recuperó se comportan de manera desigual yo creo que puedo terminar aquí aquí nada más vean ustedes que estoy calculando el Gini del NIP del ingreso tiempo del ingreso del NBI en su conjunto de educación de seguridad social de vivienda de bienes duraderos de agua y de nacre de teléfono de manejo de basura es tan malo el indicador que todos lo cumplimos casi y de energía que también es muy son muy malos indicadores pero vean ustedes hay una desigual desigualdad entre las distintas dimensiones y la peor de todas es la de seguridad social seguida por el ingreso tiempo y el ingreso este con eso termino si si Carlos Alberto autoriza que haya preguntas yo estoy disponible hasta las 3 de la mañana después ya no porque me tengo que ir a dormir bueno gracias por su paciencia al contrario muchas gracias a usted doctor vamos a dar espacio a un par de preguntas para que no se queden sin responder dice la primera si sería posible relacionar la medición integrada de pobreza con los estudios sobre bienestar subjetivo ok muy bien muy buena pregunta y la segunda pregunta tendría que ver con cómo se transita de una medición dicotómica a una politómica cuál sería su sugerencia para para un estudio de este tipo entonces eso hay otra no no adelante doctor adelante bueno empiezo por la segunda ya lo dije es la cardinalización déjenme buscar la gráfica aquí está este es el método que yo recomiendo no tienen que hacer los juicios de valor que yo me atreví a hacerlos yo hice esos juicios de valor a sabiendas de que no era el método ideal de que el ideal era reunir paneles de expertos y aplicar un método de esos de aproximación de consenso como el método delfi este y que fueran diciendo tener el agua entubada en un hidrante público significa tanto bienestar si se ponen de acuerdo los expertos médicos ingenieros sanitarios etcétera biólogos podrían llegar a un valor mucho más preciso que el que se muestra aquí en esta lámina este es bastante mecánico tiene la ventaja de que lo haga quien lo haga va a salir el mismo resultado este entonces este es el camino fácil el otro camino es recluten a un grupo de 12 expertos 12 apóstoles expertos en este tema de agua y drenaje y pídanles que les den el valor que tan distantes están de la carencia total este y que tan distantes están de el óptimo de bienestar y que tan cerca o lejos de la norma que que grave es la gravedad de su carencia este y llegarían a valores mucho más certeros yo intenté hacerlo alguna vez pero no pude replicar el y la otra pregunta bienestar subjetivo bueno esa es la mejor pregunta que es la pregunta que yo llevo varios años haciendo en los mis últimos cursos en el colegio de México lo que estoy trabajando es cómo integrar el bienestar subjetivo en el MIP y en otro enfoque más amplio que tengo que fue en materia de mi tesis doctoral que es lo que le llamo el florecimiento humano entonces al principio yo rechacé esta tendencia a preguntarle a la gente qué tan satisfecha está pero a medida que me he ido profundizando en la bibliografía y he profundizado mucho tengo muchos escritos y pienso pronto publicar algo más largo este he llegado a la conclusión de que han ido aprendiendo muchísimo y ahora sabemos bastante sobre el bienestar subjetivo y cómo se relaciona con condiciones objetivas observables a lo que han llegado los mejores autores como Martín Seligman es a decir que la mejor medición de bienestar es una que combina un indicador de bienestar subjetivo satisfacción con la vida o felicidad es lo mismo que hace la OSD con varios indicadores que tienen elementos objetivos como por ejemplo buenas relaciones humanas dice Seligman uno puede creer que tiene buenas relaciones humanas pero cuando descubre que le están poniendo los cuernos se da uno cuenta que lo que cree el sujeto y la realidad pueden diferir y entonces dice las relaciones las buenas relaciones tienen que ser hechos reales no lo que el sujeto crea y también tener dice sentido en la vida que su vida tenga sentido eso puede la persona creer que lo tiene pero tras un examen psicológico de media hora a una hora quedaría claro si efectivamente tiene sentido su vida o no tiene sentido y entonces hay un elemento objetivo entonces el verdadero concepto al que aspiro llegar es lo que le estoy llamando el bien bienestar total una combinación de bienestar subjetivo y objetivo y tratar de hacerlo operacional y medirlo hay ya formas de acercarse bastante serias a este asunto este de hecho el evalúa Ciudad de México acaba de levantar una encuesta en que preguntó varias baterías sobre bienestar subjetivo este tratando de ver cómo se combinan entre esas baterías y cómo se combinan con los indicadores de bienestar objetivo que la encuesta que levantaron capta con todo con todo el detalle del mundo entonces pronto tendremos ese instrumento empírico disponible para medirla esto en la ciudad de México nada más creo que eso contesta las dos preguntas muchas gracias doctor vamos a tener tiempo para otro par de preguntas si me lo permite doctor claro bueno nos preguntan si los tipos de línea de pobreza serían estándares para todos los países y si esto es así si usted no considera que esto podría ser una medida sesgada sobre todo para algún tipo de país con más diferencias y bueno hay felicitaciones también en el chat agradecimientos lo siguen ahí en la jornada le piden que nos ayude a veces a entender el nivel de su análisis y la segunda pregunta nos dice si usted está de acuerdo con el ingreso básico universal ok con mucho gusto este bueno en efecto no podemos comparar el MIP con la pobreza que mide la Cepal para América Latina mientras el MIP ya con los últimos desarrollos que ha estado haciendo la gente del Evalúa de la Ciudad de México en la que sobre todo el avance más importante respecto a lo que yo venía aplicando es el estricto ajuste de los ingresos a cuentas nacionales yo no lo hacía porque los datos para hacerlo salían tarde y yo tenía que pelearme con el Coneval y sacar mis datos pero lo que está haciendo el el Evalúa ahora es el MIP en que los ingresos que se sabe muy claramente porque hay una cosa en cuentas nacionales que se llama cuentas de los hogares la cuenta de los hogares sabemos cuánto gastan los hogares en alimentos en educación en salud según cuentas nacionales y lo podemos comparar con lo que capta la ENEG lo que gastan según la ENEG y también sabemos los ingresos totales de los hogares del país y lo podemos comparar con la ENEG entonces haciendo ajuste a cuentas nacionales este el nivel de la pobreza en el país está como en 75% en 2018 según el Evalúa de la Ciudad de México la Cepal con un método solo de ingresos no multidimensional como el del Evalúa que también toma la dimensión tiempo el NBI y los ingresos pero los ingresos ajustados a cuentas y con una canasta con una línea de pobreza mucho más alta que la del Cepal y que la del Coneval este entonces claro en Cepal es 40% la del 2018 y en el Coneval es 50 es un poquito más porque el Cepal si hace un ajuste a cuentas nacionales pero lo hace muy superficialmente y entonces por eso le da más menos pobreza a Cepal que al entonces obviamente para hacer comparaciones internacionales tiene que usar el mismo método y llegar a las mismas líneas de pobreza comparables y también si se ajustan los ingresos o no se ajustan tiene que hacerse igual entre todos los países eso no lo está haciendo nadie a nivel mundial lamentablemente yo no he podido trabajar datos más allá de México porque no hay no me gustan los trámites burocráticos entonces no he pedido apoyo a Conacy para un proyecto que tendría que ser gigantesco para hacer algo así el ingreso ciudadano universal he sido ya durante 10 años uno de los principales promotores del ingreso ciudadano universal en México junto con Pablo Llanes y Araceli también este los tres creo que somos los que más hemos empujado ese asunto estoy creo que es la solución en un artículo publicado hace dos o tres años dije que el ingreso ciudadano universal es la solución para evitar una transición violenta al poscapitalismo la única manera de pasar a una sociedad poscapitalista sin una violencia brutal revoluciones violentas o reacciones violentas de los estados es que toda la gente tuviera garantizado un ingreso que le permitiera una vida digna ¿por qué habría una transición a una sociedad poscapitalista con eso? ¿por qué si yo tengo un ingreso que me permite vivir dignamente puedo decirle a mi jefe en el trabajo no señor yo no estoy dispuesto a hacer ese acto de corrupción que usted me está pidiendo o no estoy dispuesto a tratar mal a las personas que están subordinadas conmigo porque usted me lo está ordenando y renuncio a mi trabajo porque tengo de qué vivir y lo mismo podrían hacer las esposas que actualmente soportan a sus maridos que las golpean que las maltratan y los hijos los hijos adolescentes jóvenes que siguen viviendo con los padres y tienen que soportar las humillaciones que esto les hace no tendrían que soportarlas o sea como dice el título del libro el primero que se publicó en México que lo coordinó Pablo Llanes libertad real para todos con libertad real para todos nos moveríamos a una sociedad tan democrática que prácticamente el asunto de la explotación y de las desigualdades la iríamos reduciendo muchísimo y sería una transición lenta gradual a una sociedad poscapitalista que no podemos dibujar como es pero creo que es el mejor camino y ahora si hubiera habido el ingreso de la ciudad universal la pandemia primero no habría sido tan grande nadie hubiera tenido que ir a trabajar excepto los que producen alimentos y energéticos pero nadie tendría que haber salido innecesariamente arriesgar la vida por contagio por COVID con tal de ganar el pan para alimentar a sus hijos que ese es el drama en el que hemos empujado a la inmensa mayoría de la gente en México salir a la calle ahorita andar en el transporte público estar en el trabajo sin sana distancia etcétera es arriesgar la vida entonces yo soy muy muy favorable al ingreso ciudadano universal esas serían mis respuestas carlos alberto muchas gracias doctor julio pues quiero agradecerle a nombre de la universidad la salle que nos haya brindado esta conferencia magistral e invitarlo a que no sea la última vez que nos acompañe que nos pueda seguir acompañando en otras actividades en otros eventos con más tiempo poder disfrutar de todos sus conocimientos al respecto muchas gracias con gusto Carlos Alberto ya me di cuenta que en la universidad la salle hay gente progresista organizar un congreso como este significa que si yo quiero seguir participando en las actividades que ustedes me inviten con mucho mucho gusto muchas gracias gracias al público muchas gracias a Pedro Real que me mandó unos aplausos ahí con un dibujito y a los demás que me escucharon y que me hicieron preguntas muy interesantes que les agradezco mucho el powerpoint está en manos de Carlos Alberto ojalá los que estén interesados pueden pedírselo a Carlos Alberto y si me permites Carlos Alberto en los próximos días no lo pude hacer ahora porque no tenía el libro estoy viviendo el confinamiento en Cuernavaca y no tengo toda mi biblioteca aquí entonces el trabajo publicado con Máximo Jaramillo en un libro de la red mexicana de investigación sobre política social Remipso lo escaneo y te lo mando escaneado para que quien te pida el powerpoint también pueda tener ese trabajo publicado digamos que el contenido es básicamente lo mismo pero está más explicadito obviamente en el texto publicado y trae más datos que lo que yo presenté muchas gracias doctor muchísimas gracias por su generosidad con mucho gusto que estén bien gracias doctor bueno antes de cederle la palabra a la moderadora yo quisiera agradecerles a nombre de los compañeros que formamos este comité científico organizador sobre todo a los alumnos porque este es un evento que es como ustedes vieron estuvo coordinado y dirigido por alumnos entonces a todos los alumnos que son becarios del proyecto que son los cuadros de investigación que se están formando a Pepe a Quique a Edgar a Ian Diana Lupita Sarai Aarón a todos de verdad muchas muchas gracias ustedes son pues la razón de ser de nuestro quehacer universitario muchas gracias a las autoridades por confiar en este proyecto al hermano Enrique al doctor Eduardo y a todos nuestros directores porque han estado confiando en este proyecto muchas gracias y cedo la palabra a Lupita muchas gracias doctor a continuación solicito al doctor Luis Antonio Andrade Rosas compartirnos la síntesis del congreso y el informe de cierre adelante doctor Luis Antonio muchísimas gracias estimadas autoridades alumnos profesores investigadores y público en general en estos dos días la universidad tuvo el placer de llevar a cabo nuestro primer congreso de desigualdad multidimensional y políticas públicas diferenciadas tuvimos el honor de contar con dos excelentes ponentes con trayectorias impecables en el tema en la plática del doctor Raimundo Campos nos precatamos de los vínculos de políticas públicas para erradicar los niveles de desigualdad y pobreza que afectan al país destacando factores clásicos de ingreso y falta de acceso a recursos hasta mencionar cuestiones de género raza y aspectos físicos como factores determinantes de estas condiciones de desigualdad después de esta apertura magistral se llevaron a cabo cinco mesas temáticas en donde además de la participación de investigadores internos y externos fue grato ver a nuestros alumnos participar como moderadores y ponentes en la primera mesa que dirigió la doctora dulce meneses resaltaron factores de educación de migración desempleo como factores claves de la desigualdad en la segunda mesa dirigida por el doctor César de Chichagua destacaron factores de bienestar subjetivo capital humano y relaciones de abandono de estudios y rechazo como determinantes de esta problemática la jornada del jueves terminó con la mesa dirigida por la doctora Lourdes López en donde los temas estuvieron enfocados a salarios dignos condiciones de equidad y programas sociales y su focalización el día de hoy el congreso continuó con la mesa dirigida por la doctora Nayeli Pérez destacando temas de normatividad jurídica en materias de derechos humanos de la comunidad LGBTI y su relación con la desigualdad en general además se destacó la ausencia de la definición sobre el concepto de desigualdad multidimensional pero que pudiera crearse a través del concepto de pobreza multidimensional en la misma mesa se mostró la existencia de una combinación entre políticas para erradicar la desigualdad de educación y los niveles de desempleo y con ello erradicar los niveles de pobreza finalmente en la mesa sobre modelos matemáticos y econométricos y su relación sobre desigualdad se destaca la importancia de los modelos para relacionar diferentes aspectos de la desigualdad en las tres charlas de esta mesa sobresale el problema de los salarios precarios y sus implicaciones en la desigualdad primero en el rubro de la industria automotriz segunda una implicación indirecta vía desigualdad de ingreso sobre problemas de obesidad y diabetes y finalmente los grandes problemas que conllevan estos salarios precarios a una alta desigualdad en el sistema de pensiones terminamos el congreso con el magistral cierre del doctor Julio Bolvini en donde reafirma los conceptos de pobreza y desigualdad diferenciándolos desde la visión monetaria y a través de conceptos claves como el índice de Gini y línea de pobreza relaciona los conceptos de pobreza y desigualdad con el desarrollo de una economía la cual destaca como factor clave para una alta o baja desigualdad adicional el doctor Bolvini sugiere otros métodos directos para medir la cuestión de pobreza llamados valores de uso el cual consiste en situarse en el mundo de las necesidades humanas destacando cuestiones de salud y vivienda sin duda y a pesar de esta situación sin duda y a pesar de esta situación tan crítica por la pandemia fue un congreso enriquecedor por todo lo anterior en lo particular me quedo con la participación de alumnos en ambas posturas ponentes y oyentes y como lo comentó el hermano Enrique en la inauguración del evento es de gran alegría observar como nuestros alumnos se van enfocando al tema de investigación sobre todo en problemas sociales que atañen a la población en general estimado hermano Enrique autoridades en general miembros de la Universidad de la Salle y público en general el grupo de investigación que dirige el doctor Carlos Alberto Jiménez Bandala les agradece su presencia y apoyo además de reiterar el agradecimiento a los magistrales ponentes de apertura y clausura respectivamente Indivisa Mane Muchas gracias doctor Luis Antonio ahora invito a la doctora Ofelia Angulo Guerrero subsecretaria de ciencia tecnología innovación a que nos dirija unas palabras muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes es un gusto para mí poder acompañarlos en este cierre de este primer congreso me congratulo de ver el impacto que los proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Educación ciencia tecnología innovación pueden tener un alcance hacia la comunidad académica la comunidad científica pero particularmente en las nuevas generaciones que se forman como investigadores entiendo que un buen grupo de los jóvenes que participan en este proyecto fueron los propios organizadores del mismo y me da mucho gusto que tengan interés en las políticas de inclusión social en las políticas de desigualdades multidimensionales y quisiera muy brevemente relatarles que la Ciudad de México en la red Ecos de Educación Ciencia Tecnología e Innovación que opera desde hace casi dos años ya poco más de año y medio uno de esos grupos de trabajo está relacionado con pobreza y políticas públicas de inclusión social y el hecho de que hayamos tenido este primer congreso nacional en la materia me permite hacer la siguiente sugerencia me gustaría mucho que los las conclusiones que acabamos de escuchar que se acaban de presentar puedan ser presentar puedan ser resumidas en un documento que pueda hacersele llegar a este grupo de trabajo que coordina la doctora Alicia Sicardi de la Universidad Nacional Autónoma de México de tal manera que capitalicemos el trabajo realizado en este proyecto y podamos aplicarlo en el análisis que se está que se estará desarrollando en los próximos meses en este grupo de pobreza urbana y políticas públicas de inclusión social lo anterior en virtud de que uno de los programas insignia que tiene la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México es el programa de los pilares programa de puntos de innovación libertad arte educación y saberes como ustedes saben que el propósito de estos puntos de innovación es acercar oportunidades educativas a la sociedad acercar oportunidades de cultura acercar oportunidades de deporte y establecer también oportunidades de autoempleo todas ellas con el propósito de reducir las brechas de desigualdad que existen en diferentes dimensiones que vive la sociedad entonces uno de los participantes activos en este grupo de pobreza y políticas públicas de inclusión social es el titular de los pilares que es el maestro Samuel Salinas estos resultados derivados del trabajo y todos los temas abordados en este congreso nacional serán de mucha relevancia para ser adoptados ser analizados y ser pertinentemente pues considerados en los programas que desarrolla el maestro Salinas en pilares celebro de verdad muchísimo la decisión la iniciativa de realizar este congreso nacional saludo con mucho gusto a las autoridades de la Universidad Lasalle al doctor Eduardo Gómez con quien hemos venido colaborando desde la creación de la Red Ecos con mucho éxito un gran trabajo y no me cansaré de agradecer la alianza que se tuvo con la Universidad Lasalle para la organización del reto Ciudad de México en las modalidades de economía circular y de movilidad sustentable que a pesar de la pandemia a pesar de las circunstancias se pudo realizar con éxito y este congreso también es un ejemplo de que nada nos para nada detiene a la Universidad Lasalle siempre hay los medios y los recursos para seguir adelante con los trabajos de investigación y de divulgación de los resultados de investigación Un saludo por favor al rector y seguiremos colaborando una felicitación a los estudiantes a todo el personal académico y de investigación de la Universidad Lasalle que participó en este primer congreso y a todos los ponentes tanto en las mesas como en las conferencias magistrales Enhorabuena muchas felicidades y muy buenas noches Muchísimas gracias doctora Ofelia por sus valiosas palabras Ahora cedo la palabra al doctor hermano Enrique Alejandro González Álvarez rector de nuestra universidad para que realice la clausura del evento Muchísimas gracias Primero saludo con mucho afecto a la doctora Angulo Muchas gracias por estar con nosotros ya se va haciendo costumbre nos vemos muy seguido siempre será bienvenida a la Universidad Lasalle Gracias por estar aquí gracias por su presencia pero también gracias por el apoyo y por su medio queremos agradecer a la doctora Rosaura todo el apoyo que ha dado para este proyecto sin duda ha sido muy importante para que este proyecto llegue a estos avances que ahorita hemos visto en el Congreso gracias a la SECTEI por todo el apoyo y la vinculación que ha hecho con la Universidad de Lasalle pero con todas las universidades en general Muchísimas gracias para nosotros es un aliciente contar con personas comprometidas en el gobierno y que están viendo la posibilidad de que desde distintas universidades se mejore la situación social de la ciudad Gracias y hágale llegar un eterno agradecimiento a la doctora Rosaura por todo el apoyo También quiero felicitar al doctor Jiménez Vandala y a todos los académicos que organizaron el Congreso y a los alumnos que han puesto todo el empeño para que este Congreso sea un éxito Aquí demostramos una vez más que la colaboración y la fraternidad propia de la Universidad de Lasalle son la base para tener el éxito Verdaderamente cuando estamos unidos cuando hacemos las cosas unos con otros cuando buscamos el bien de los demás siempre estaremos haciendo las cosas bien y estaremos buscando hacer el progreso o lograr el progreso del país El tema que han abordado en ese Congreso de pobreza y desigualdad sin duda es un tema lacerante para la Ciudad de México y para muchas partes del mundo Hoy el mundo tiene una enorme pobreza cinturones de pobreza en diversas ciudades de todos los continentes y tenemos que luchar para acabarla Tenemos que ver la forma de que esas desigualdades vayan disminuyendo poco a poco y estoy seguro que este Congreso y los avances que han hecho y los resultados del Congreso serán un apoyo para hacer que las sociedades menos favorecidas puedan salir de esa situación y mejoren sus posibilidades principalmente económicas aunque las pobrezas no son solamente económicas hay otros tipos más de pobreza así es que sería muy bueno que estos estudios esos análisis esos trabajos se publiquen para que ayuden a todas las situaciones de pobreza que hay en el país y en otros países de igual manera el tema de la inclusión para evitar la desigualdad es sumamente importante hoy vivimos cada vez más en una sociedad en donde lo que nos caracteriza son nuestras diferencias ya no lo que nos iguala y lo que estamos resaltando cada vez más es aquello que nos hace diferente a los demás y hay que reconocer el valor que estas diferencias tienen hay que reconocer lo que nos distingue uno de otro porque eso es lo que nos hace individuos personas así que pues ojalá que estos estudios ayuden a superar la pobreza las desigualdades y a lograr la inclusión de un país y un mundo más justo pues muchísimas gracias reitero mi felicitación a todos los participantes y siendo las 19 horas con 29 minutos del viernes 9 de octubre de 2020 declaro clausuradas las actividades de este congreso de pobreza y desigualdad deseando a todos que ahora hay que ir a trabajar y a poner en práctica la teoría que aquí se analizó ahorita es el momento en que empieza realmente el congreso porque hay que llevar a la práctica y a la realidad todas estas bellas teorías que hemos estado analizando muchísimas gracias Indivisa Manet agradecemos al doctor Enrique y agradecemos también a los ponentes asistentes autoridades y colaboradores por hacer posible este evento hasta la próxima Indivisa Manet y agradecemos